Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Ves así tan lento el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol El sol, el mundo físico, el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La cerveza, la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Eres la melodía, tu colegio fantasía Con tu estribución que ya mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Quiero estar de tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Bailando amor, bailando, bailando amor Es que se me va el dolor Yo sé que te gusta